Hoy volvemos con Karina y Marina Queda poco para que saquen nuevas canciones Seguramente, así que vamos a ir recordando Canciones antiguas, una canción de hace 3 años Que se llama Queen, tengo miedo de ver lo que voy a ver O sea, yo esta canción no llego a verla de Karina y Marina Hace ya más de 3 años Que saco esta canción, vamos a ver como ha ido evolucionando Porque ha sido espectacular Estos dos chavales detrás me están mirando Con cara de cuidado, así que vamos a ver este vídeo Canción Queen de Karina y Marina Vale, I am the queen Ella es la reina A ver El suelo tiembla porque yo ya llegué Tú me deseas como un pastel Es mi aroma dulce como miel Tú me deseas como un pastel Es mi aroma dulce como un pastel Toma frase La verdad que me hace mucha gracia Porque es como que de repente entra en una pastelería O en una cafetería De repente Un chico la ve Le dice ve Ella va De repente creo que aparece Pues la pareja del niño este Se gira diciendo ¿Qué haces? Y ella le dice Queen, Queen Soy la Queen Tú te quedas como diciendo ¿Qué está pasando aquí? Queen, Queen ¿No ves? Y la otra le dicen ¿Cómo que eres la Queen? Pero ¿qué tiene que ver ahora la amistad? Si estabas diciendo que tú eras la Queen ¿No? Eh, Perfume de Karina Vaya publicidad I am the Queen 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 Queen Maquillaje brillante Sé puro arte Despampanante Sonrío y ardes Inigualable Es mi perfume Combi perfecta Serás un dulce Es mi estilo El que te hipnotiza Yo paso siempre De lo que me digan Si una cosa No es caracteriza Queen, Queen Queen, Queen I am the Queen I am the Queen Lo mejor de todo Es que Karina Marina Desde hace ya años Hace canciones muy pegadizas Y esto es por un perfume I am the Queen Queen I am the Queen Oh, oh, oh I am the Queen Fiesta ¿Y este perrito? Unidas No nos vencerán Nuestra amistad Arrasará Un sello Lo que no comprendo Es que tiene que ver La amistad Que ha empezado la canción Con que ella es la Queen Que si ella pasa Tú te flipas ¿No? Como que la ves Y dices Dios, hueles como un pastel Voy a por ti Te quiero comer Y ahora de repente Dice algo de la amistad ¿No? Me gusta el ¿Lo ves? Mira ¡Eh! 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 ¡Es el guiño! Voy a decir Que ese chaval En el guiño Es el ex De Karina Marina Y tú me dirás No es el ex Para mí es el ex Y tú me dirás ¿Por qué? Porque le ha guiñado el ojo No, no No sé ni qué estoy diciendo Somos de calle ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Somos de calle ¿Sí o qué? La verdad que el sí o qué En Andalucía Se dice mucho ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Gente, espero que os haya gustado este vídeo La verdad que está muy pero que muy chulo la canción Y sobre todo es una canción que va dedicada a un perfume O sea, me parece algo loquísimo Tuvo muchísimo éxito la canción Y la verdad que está guapa Es pegadiza Si queréis que reaccione a canciones antiguas de Karina Marina Deja un like Ya sabéis que cuando suba nuevas canciones Las veremos aquí en el canal Un beso Un abrazo Un abrazo Un abrazo Nos vemos en dos horitas Con un vídeo de teorías Con vuestras teorías Chao, chao Suscríbete Suscríbete Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete